En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, las empresas públicas de Urrao en compañía de Corpo Urabá, el Consejo Municipal, instituciones educativas, entre otras entidades, realizó un recorrido para conocer cómo se llevan a cabo los procesos de la empresa y su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, programamos un recorrido por cada una de las instalaciones de empresas públicas de Urrao. Bueno, queremos continuar haciendo este tipo de espacios, no solamente para que personal que presta sus servicios en las instituciones públicas puedan participar de este, sino también que podamos hacer extensiva esta invitación a colegios, a la comunidad en general, se puedan inscribir y puedan participar. Bueno, el balance comparado con otros municipios es muy satisfactorio, se hace un buen manejo, digamos, de todo el recurso principal, pues que aquí en este caso que es el agua, en el manejo del PGI, de los residuos orgánicos e inorgánicos, está haciendo un buen manejo, Urrao dentro de la licencia ambiental y dentro del relleno sanitario, es un modelo a seguir. De parte con los desechos orgánicos que se vuelven abonos y ya están certificados por parte del ICA me parece algo fundamental. La PETAR con su entrada en funcionamiento en la fase de estabilización, la compostera y su procesamiento de las casi 80 toneladas mensuales de material orgánico y su conversión en abono, el relleno sanitario con el procesamiento de cerca de 180 toneladas mensuales de residuos sólidos, la generación de cerca de 0.75 megavatios en la PCH y el tratamiento de agua potable para el municipio fueron los procesos que se conocieron de primera mano. Primero que todo felicitar a Empresas Públicas por la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, excelente la celebración hoy y conocer, porque así vamos acá en el municipio, a veces no conocemos, qué otras actividades hace Empresas Públicas y nosotros vamos a estar atentos porque ya conocemos como concejales, cómo funciona cada una de estas empresas. Que esta invitación hoy día de la celebración del medio ambiente es muy propicia, pues hemos mirado cómo se organizan los residuos sólidos, cómo se genera la energía, el agua, o sea, es genial, qué rico que mis estudiantes vean todo esto para que lo valoren. Un recorrido bastante educativo que se espera abrir a más población y estudiantes para conocer y fortalecer la conciencia ambiental, la protección del medio ambiente y el reconocimiento de los procesos de una de las empresas descentralizadas más importantes del municipio. Comunicabilidad. Comunicabilidad.